Hey, ¿qué pasa? Nos pasamos rápido por el inicio del vídeo para deciros que, bueno, nos hemos creado un Instagram, que si lo queréis seguir, que adelante, aquí estamos. Y bueno, que le deis like y que os suscribáis al canal, lo que no estéis suscritos. Importante, like sin ver el vídeo. Y la campanita. Venga, que os guste. Se llama Matue y hace trap. Pero no hemos visto ninguno, ¿no? No, aunque esta canción, un trozo sale en el vídeo de 2020, en una canción, que ya lo has visto. Que está aquí arriba, ahora lo saldrá aquí arriba. Haciendo plomo. Bueno, cuando quieras, le das. Bueno. Vamos a despeinar todo el rato, macho. Sí, sí, es que tenés el pelo largo. Dale, va. ¿Ya? Dale. ¿Qué se supone aquí? Una máquina de Twitchán. Ya, pero que la han conectado. Está como una... He de decir que me molan los tatuos. Se le iluminan. ¿Cómo? Que me molan los tatuos, se le iluminan. Ah, ya. Bueno, no sé si son las venas, ¿eh? O las venas. No te lo sé. Y no sé por qué me recuerda a Cyberpunk. Es animado, ¿no? El videoclip es todo el rato, así. Sí. Claro. Claro. No entiendo nada, pero está guapa. Sí. Un chico que hay min aquí, a tope. En todas las pantallas. Parece muy bien. ¿Y qué? Que más que hay min, no sé. Parece que me están sorprendiendo el cerebro. Sí, pero es mi la que habla de eso. Por eso. ¿Cómo ando bex? ¿Qué? Estoy intentando leer lo que pone en lo amarillo. Eso yo he intentado, yo tres veces, pero no... Por cierto, la base me recuerda a una canción que está en español evidentemente. ¿Sí? ¿Al cual? No, no te la pongo como si no. Me gusta. ¿Me gusta? ¡Nos he intentado! Es. Es. ¿Has visto? ¡Nos he intentado! Es. ¿Qué hable? ¿De dónde? Y además si te fijas en el lila aparece el tiempo y el naranja, la pantalla naranja No lo sabía que era las constantes vitales No había escuchado nunca ninguna canción de este hombre, pero no sé No sé, sí, 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 no puedo ver si... Pero... ¿Qué nombres? Bueno, el vídeo... Interpetitivo. Es un clip, claro. ¿La canción? Bueno... Sí, la canción tuya... Flojilla, ¿eh? No me ha gustado mucho, tío. A mí la base de la canción me ha recordado a una canción española, como he dicho antes. Pero no me acuerdo el nombre de la canción. O sea que... He entendido pocas cositas, pero el ritmo está en el toque de huevo, ¿no? Sí, parecía como... Muy chico. Trapitaliano, así, muy alegre. O como el rollo duki. No sé. A ver... El gif es como que muy hipnotizante y me quedaba así todo el rato mirándolo y era como... O sea, no sé. Fue muy raro. Y con la canción, ¿no? Con el ritmo y todo eso, pues como que te... Te dejaba así como hipnotizado, ¿sabes? Es muy raro, no sé. Fue muy raro. Pero mola mucho. No. Ah, ¿esto es trap? ¿Y brasileño? Bueno, sí, eso por el portugués, claro. Pero... Si todo el trampo de asileño es así... Es una mierda, tío. A ver, no, que no está mal. Bueno, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que no entiendo la letra, evidentemente. Claro, es verdad. Luego creo que la voy a buscar porque... Tiene que decir cosas interesantes. No sé. No sé. Cero. No. A ver, es que no. Sí, pero siempre y cuando aprendí un poco como... Qué significa o por dónde van los tiros. Yo, bueno, que tengo un poco más de ritmo. Sí, sí. Es que... A mí el trap... No soy muy fan del trap. No me odien, por favor. Pero, bueno, gustos cada quien. ¿Esta? ¿La volveré a escuchar? Sí, creo que sí. Porque... Oye... Me ha... No sé. Es como muy... Bueno, aparte de que el videoclip es futurista. Es como muy... No sé. Hipnotizante. Y pues... Me ha gustado. Sí. No setuase. No se tu? gua... Gracias. Buenas. Las en...